En su vida anterior, Jiang Ping había sido un miembro devoto de un equipo de rescate, cuya vida terminó trágicamente en un accidente. Sus últimos momentos estuvieron llenos del caos y la urgencia de una operación de rescate fallida, con los gritos de sus compañeros y el chirrido del metal aún vívidos en su memoria. Pero la muerte no fue el final para Jiang Ping. Tras su fallecimiento, se encontró trasladado a un mundo fantástico repleto de seres mutados y despiertos, donde la magia y el misterio se entrelazaban en el tejido de la vida cotidiana. Este nuevo mundo era a la vez impresionante e intimidante. Al principio, Jiang Ping se sintió abrumado por este entorno surrealista, pero pronto descubrió que él también había despertado un poder único, la habilidad de crear una gema de contrato. Esta gema, una vez aceptada voluntariamente por un objetivo, otorgaría a Jiang Ping dominio sobre su vida, alma y conciencia. Aunque este poder tenía un gran potencial, venía con un inconveniente significativo que mermaba su eficacia. Sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos cuando su Jin Yao lo llamó, preguntándole qué estaba haciendo mirando una gema de esa manera. Siendo su amiga de la infancia, Jiang Ping aprovechó la oportunidad para bromear con ella, preguntándole si quería un caramelo, porque si era así, podía darle este cristal que estaba sosteniendo. Conociendo bien sus intenciones, su Jin Yao supo exactamente lo que él estaba intentando y de ninguna manera querría ser controlada por nadie, especialmente por su amigo de la infancia. Por supuesto, Jiang Ping sabía que esa sería su respuesta, ya que esto no era más que una broma. Sin embargo, esta interacción juguetona resaltaba el principal inconveniente de su poder. La criatura debía estar completamente informada y aceptar voluntariamente el contrato para que funcionara, de lo contrario, incluso consumir la gema no tendría ningún efecto. El dueño original de este cuerpo casi murió de rabia porque esta habilidad parecía tan inútil. Afortunadamente, Jiang Ping había transmigrado a este cuerpo justo en el momento oportuno y con su resistencia psicológica, fruto de recordar su vida anterior, había logrado perseverar, encontrando fuerza en su determinación de aprovechar al máximo sus nuevas habilidades. Mientras tanto, su Jin Yao percibió que la determinación de Jiang Ping empezaba a flaquear y como su amiga de la infancia, no podía permitir que eso ocurriera. Con la confianza de una amiga cercana, le revolvió el cabello con afecto, instándolo a no rendirse tan fácilmente. Le recordó que el mundo es vasto y seguro habría criaturas dispuestas a dejarse controlar por él. Jiang Ping, sin embargo, desestimó sus palabras de aliento, argumentando que era fácil para ella decirlo, pero ¿quién, además de él mismo, estaría dispuesto a ser controlado por otra persona? Justo después de pronunciar esas palabras, una idea repentina lo golpeó, nunca había intentado usar la gema en sí mismo. Se preguntó por qué no lo había pensado antes. Nunca se sabe si no lo intentas, pensó, y aunque sonaba ridículo, podría funcionar. Así que, con una mezcla de humor y desesperación, y comenzó a devorar la gema como si los federales estuvieran a punto de confiscarla. Su Jin Yao, horrorizada, pensó que estaba a punto de suicidarse. Para su asombro, una aura verde envolvió a Jiang Ping, señalando que algo extraordinario estaba ocurriendo. Cuando el aura se disipó, Su Jin Yao, con lágrimas en los ojos, corrió para comprobar si Jiang Ping estaba bien. Él la tranquilizó, asegurándole que estaba bien, lo cual la alivió profundamente, pero le pidió que nunca volviera a asustarla de esa manera. Al ver que se hacía tarde, Su Jin Yao decidió que era hora de regresar al dormitorio. Antes de irse, le informó que tenía que presentarse al equipo de patrulla a la mañana siguiente y que no necesitaba esperarla. Esto significaba que Su Jin Yao estaba graduándose, había dominado todo su conocimiento teórico y estaba lista para el combate real. Unirse al equipo de patrulla para proteger su hogar siempre había sido su sueño, y ahora estaba a punto de lograrlo. Su Jin Yao también era consciente de esto, así que se volvió, sonriendo, y le dijo que no se desanimara, porque cuando él se hiciera más fuerte, podrían trabajar juntos. Jiang Ping se rió, dudando que eso sucediera. Su aparentemente inútil habilidad lo había relegado a la profesión de agricultor en la escuela. Bromeando, comentó que tal vez debería irse al campo a cultivar. La ironía de su situación no pasaba desapercibida para él, un rescatador venerado una vez. Aunque Su Jin Yao era la amiga de infancia del dueño original del cuerpo, Jiang Ping se sentía reacio a separarse de ella. Era la única persona con la que había conectado desde que transmigró y había crecido encariñado con ella. Quería darle un abrazo sincero, y de repente, el aura verde se materializó, moviendo su cuerpo por sí sola. Abrazó a Su Jin Yao en un gesto significativo, sorprendiendo a ambos. El calor del abrazo transmitió emociones que las palabras no podían, dejándolos momentáneamente sin aliento. Sonrojada, Su Jin Yao se apartó rápidamente, incapaz de manejar los intensos sentimientos. Se fue corriendo, pero no sin que Jiang Ping le pidiera que se cuidara. Ella se volvió, con una sonrisa jubilosa, prometiendo que lo haría y deseándole lo mismo. Después de que Su Jin Yao se fue, Jiang Ping se encontró solo, contemplando los extraños eventos que acababan de suceder. Su cuerpo había abrazado a Su Jin Yao por su propia cuenta, lo que lo hizo preguntarse si había comandado inconscientemente a sí mismo o si era simplemente una coincidencia. Estas preguntas lo inquietaban, impulsándolo a determinar el alcance de su control sobre su propio cuerpo. Decidido a descubrir la verdad, Jiang Ping buscó un lugar aislado para experimentar. Comenzó con tareas simples, como levantar su brazo o apretar el puño, y gradualmente avanzó a movimientos más complejos, como realizar volteretas acrobáticas y posturas intrincadas de artes marciales. Después de varias sesiones de práctica, terminó exhausto, tirado en el suelo, empapado en sudor. A pesar de su fatiga, había hecho un descubrimiento significativo, podía hacer que su cuerpo realizara casi cualquier acción siempre y cuando no excediera las capacidades de un humano normal. Acciones como volar o transformarse en otra especie estaban fuera de su alcance. Además, Jiang Ping se dio cuenta de que su cuerpo podía imitar acciones basadas en la memoria, incluso aquellas que nunca había practicado antes. Esto significaba que, teóricamente, podría dominar varias artes marciales sin esfuerzo, siempre y cuando sus habilidades físicas cumplieran con los estándares necesarios. Este nuevo potencial lo llenó de determinación para mejorar su condición física, sabiendo que al hacerlo se volvería más fuerte. A pesar de todo esto, aún quedaba una pregunta más por verificar. Al día siguiente, abrió los ojos, desorientado y confundido sobre su paradero. Para su sorpresa, se encontró en la cafetería con un cuenco de arroz frente a él, lo que lo desconcertó aún más. Pero el dolor en sus piernas le recordó rápidamente que se había ordenado a sí mismo correr por la mañana antes de dormir. Su cuerpo, efectivamente, había salido a correr mientras él estaba inconsciente. Esta realización emocionó enormemente a Xi Jinping, su hipótesis del día anterior era correcta, su cuerpo podía ejecutar comandos incluso cuando su cerebro estaba inconsciente. Mirando a su alrededor, verificó si alguien había notado su actividad inusual, pero todos parecían demasiado distraídos por la aparición de Luo Xiu. Xiu era la belleza de la escuela, a menudo considerada una diosa por sus compañeros. Pero algo parecía extraño en este encuentro, y Xi Jinping lo notó rápidamente. Ella estaba inusualmente temprano esa mañana, según su memoria, Xi no solía levantarse tan temprano. Lo que parecía una trivialidad se convirtió en una pesadilla, ya que reveló una realidad más espantosa. Los ojos de Xi Jinping se abrieron con incredulidad al darse cuenta de que la hermosa Xi escondía un monstruoso secreto. Era, de hecho, un zorro monstruoso disfrazado, devorando cualquier cosa sin miramientos. La visión era digna de una pesadilla, y Xi Jinping no podía hacer más que preguntarse por qué nadie más parecía notar esto, ya que continuaba comiendo mientras los demás la vitoreaban como si solo estuviera pasando por allí. Con tal despliegue gráfico, Xi Jinping estaba demasiado atónito para moverse y comenzó a sudar profusamente. Con la misma sonrisa, el monstruo se le acercó, sus preocupaciones y voz perfectamente idénticas a las de Xi. A pesar de esto, Xi Jinping podía ver a través de la ilusión lo que realmente no ayudaba en su situación. Afortunadamente, como un transmigrador con dos vidas de experiencia, sabía la importancia de mantener la calma ante el peligro. Así que, incluso cuando el monstruo se acercó y le preguntó si estaba bien en un intento de probarlo, Xi Jinping mantuvo la compostura y respondió casualmente que estaba bien, que no había nada de qué preocuparse. Antes de que el monstruo pudiera responder, se excusó diciendo que tenía que asistir a una clase. Este comportamiento despreocupado hizo que el monstruo dudara de su percepción, creyendo que había confundido el olor a miedo que provenía de Xi Jinping. Mientras se alejaba, sintió una oleada de alivio, pero aún quedaba una pregunta preocupante en su mente, ¿por qué había monstruos mutados en la escuela? Nadie más los había notado o estaba alucinando. Independientemente, sabía que debía informar esto a un maestro de inmediato. Pero al correr hacia la sala de profesores, se encontró con otra vista horripilante, el maestro también se había transformado en un monstruo y estaba atacando a un estudiante. El pánico se apoderó de él y huyó lo más rápido que pudo, encontrando refugio finalmente en la azotea del edificio de la escuela, donde pudo expresar libremente sus frustraciones. Estaba convencido de que algo andaba muy mal, negándose a creer que todo estaba en su cabeza. Este lugar es un infierno en la tierra, pensó mientras ventilaba sus pensamientos. La gema que había consumido anteriormente cayó de su bolsillo. Se dio cuenta de que sólo podía ver a las bestias mutadas después de comer la gema, y debido a su retorcida lógica, desesperado por volver a la normalidad, decidió consumir más, con la esperanza de que revertiría los efectos. Pero el resultado fue el opuesto de lo que quería. Consumir más de la gema sólo intensificó sus efectos, y entonces apareció una ventana del sistema, evaluando un charco de sustancia roja cercano. Después de evaluarlo con éxito, el sistema reprodujo imágenes de lo que había ocurrido para que esa sustancia estuviera allí, mostrando a un miembro del personal de la facultad siendo atacado por un zorro monstruoso. Esto asombró a Jian Ping y lo hizo saltar del banco, pero estaba más intrigado por cómo había despertado una habilidad de evaluación sólo por devorar la gema. Esto parecía demasiado bueno para ser verdad, así que decidió probarlo más usando esta habilidad de evaluación en sí mismo. Para su sorpresa, funcionó. Apareció una interfaz del sistema, mostrando su ventana de estadísticas y confirmando que efectivamente había despertado una nueva habilidad al devorar gemas. Incluso pudo ver las habilidades que había ganado, como la gema de contrato de nivel 1 que inicialmente obtuvo. Este descubrimiento llenó a Jian Ping de una nueva determinación, sabiendo que ahora tenía una herramienta poderosa para sobrevivir y prosperar en este mundo lleno de magia y monstruos. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue que su habilidad tenía niveles, una clara indicación de que podía volverse más fuerte. Además, la habilidad de evaluación que poseía le permitía ver sus propios valores y realizar evaluaciones de objetivos, con tasas de éxito que dependían de la diferencia de fuerza entre ambas partes. Con estos descubrimientos, supo que no debía desaprovecharlos, así que Jian Ping decidió volver a sus actividades normales para evitar levantar sospechas. Mientras seguía con su día, analizó su situación actual. Primero, se había convertido en su propia bestia invocada y contratante. Segundo, solo el mismo podía controlarse, lo que significaba que su cuerpo y mente eran inmunes a interferencias externas. Tercero, debido a esto, ningún hechizo era efectivo contra él, permitiéndole ver las verdaderas formas de las bestias mutadas. Cuarto, estas bestias mutadas eran en realidad zorros normales con altos niveles, y como nivel 1, no era rival para ellos. Quinto, la habilidad de distorsión cognitiva permitía a las bestias comer personas abiertamente sin que otros lo notaran, haciendo que pareciera que dos estudiantes simplemente charlaban. Y hablando de habilidades de control mental, recordó que la habilidad de su Jin Yao también era de tipo mental, ella podría tener una forma de ayudarlo, lo cual le hizo sonreír. Tan pronto como terminaron las clases, se apresuró a donde estaba su Jin Yao, ansioso por compartir sus descubrimientos y buscar su ayuda. Pero mientras caminaba por las calles de Proroceri, se dio cuenta de que la gravedad de la situación era mayor de lo que inicialmente pensó. Estos zorros monstruosos no estaban confinados a la escuela, deambulaban libremente también por fuera, y la idea de estas criaturas acechando por todas partes lo atormentaba. Mientras se apresuraba al cuartel general del equipo de patrulla, entró rápidamente y fue recibido por una hermosa recepcionista con una cálida sonrisa, lista para ayudarlo. Le pidió ver a su Jin Yao, quien probablemente había registrado su entrada ese día. La recepcionista fue amable, pero a pesar de su dulce sonrisa, Jiang Ping pudo ver a través de ella, el hedor repugnante, usando esa horrible máscara hecha con la piel de su víctima que quería personificar, y su enorme cuerpo que lo sobrepasaba. Así que se sentó primero, tratando de procesar esta horripilante realización. Incluso el equipo de patrulla había sido infiltrado, lo que significaba que ni siquiera los despertados de alto nivel podían ver a través de las ilusiones de los zorros, lo cual era profundamente alarmante. Con esto, su resolución de encontrar a su Jin Yao solo se fortaleció, aferrándose a la esperanza de que ella no hubiera sido corrompida como todo lo demás. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho, ya que su Jin Yao apareció y rápidamente se acercó a él con una pregunta, preguntándole por qué la visita repentina. Esto lo llevó a levantarse y saludarla, pero en lugar de revelar lo que había aprendido, simplemente le dijo que estaba preocupado por su adaptación a su nuevo rol y que había venido a comprobar cómo estaba. Su Jin Yao le aseguró que estaba bien y le presentó a su equipo, diciendo que la estaban cuidando bien. Esto debería haber sido reconfortante, pero los ojos de Jian Ping traicionaban su profunda tristeza, una emoción que su Jin Yao interpretó erróneamente como celos o el miedo de ser olvidado por su amiga de la infancia. Ella rápidamente abordó esto, prometiéndole que no tenía que preocuparse y juró trabajar duro para hacerse fuerte, con el objetivo de luchar contra las bestias mutadas y vengar a sus padres en el futuro. Y si realmente la extrañaba tanto, podría recomendarlo al equipo de patrulla, ya que últimamente estaban escasos de personal, así que entrar sería fácil. Pero Jian Ping sabía mejor. Sus poderes, aunque únicos, no eran adecuados para el combate, así que rechazó suavemente la oferta, agradeciéndole. Viendo que ella parecía estar adaptándose bien, Jian Ping decidió no molestarla más. La despidió con una sonrisa, pero detrás de esa sonrisa había agonía, desesperación y arrepentimiento. La su Jin Yao que conocía ya no existía, había sido reemplazada por ese maldito zorro demoníaco, como todos los demás. Lo más brutal era que no podía reaccionar por miedo a revelar su cubierta. Al salir del edificio, la mente de Jian Ping corría con ira e incredulidad. Murmuró entre dientes, preguntándose qué clase de broma era esta. ¿No decían que el equipo de patrulla era el más fuerte de Poroseri? ¿Por qué demonios habían sido completamente aniquilados? Incluso su Jin Yao, que apenas había llegado hoy, ya había sido tomada. La única persona que tenía significado para él en este mundo desconocido se había ido. Los monstruos habían infiltrado toda la ciudad y todos en Poroseri eran su ganado, el incluido. Pero esto no lo detendría, había demasiado odio en su sangre para detenerse. Así que Jian Ping siguió adelante y después de unas horas de intensa concentración, logró descubrir información crucial usando su técnica de evaluación. Primero, aprendió que la mayoría de los zorros monstruosos estaban entre los niveles intermedios y altos, específicamente, los niveles 1 a 9 eran de nivel elemental, 10 a 19 eran intermedios, 20 a 29 eran altos y 30 a 39 eran de nivel avanzado. Aún así, incluso un equipo de patrulla con muchos despertados de alto nivel no podía igualar su fuerza. Segundo, descubrió que el zorro que mató a Siu era excepcionalmente fuerte. Incluso sus instintos le advirtieron que intentar evaluarlo podría revelar su ubicación. Esto sugería que podría ser un despertado de nivel avanzado, o quizás incluso un despertado de nivel rey que comienza en el nivel 40. Esto explicaba por qué estos zorros monstruosos podían derrotar a despertados mucho más fuertes que ellos. Tercero, a diferencia de las bestias mutadas ordinarias, los zorros demoníacos poseían una alta inteligencia, eran expertos en disfrazarse, lo que les permitía mezclarse con los humanos y vivir entre ellos. Cuarto, estos zorros siempre priorizaban objetivos con mucha mayor fuerza o alto estatus social, y los restantes serían solo una fuente de alimento de respaldo para ellos. Básicamente, luchar contra un zorro demoníaco de frente era una sentencia de muerte. A pesar de este conocimiento, Xiangping no podía simplemente quedarse sentado viendo morir a ciudadanos inocentes, especialmente después de lo que le hicieron a su Xinyao. Una semana después, a las 3 de la mañana, Xiangping ya estaba despierto. Su cuerpo se había adaptado al riguroso horario de entrenamiento, requiriendo menos descanso a medida que su físico se fortalecía. Había estado entrenando diligentemente, empujando sus límites cada día. Durante los últimos días, había logrado aumentar su nivel en uno, y además del entrenamiento físico, también generaba y consumía gemas diariamente, esperando ganar fuerza o talentos como antes. Sin embargo, desde que obtuvo la técnica de evaluación, las gemas que generaba se habían vuelto incoloras e ineficaces. Esto había sido un revés frustrante, pero hoy finalmente produjo una gema con color. Aunque el color le hizo perder el apetito con solo mirarla, sabía que no podía ser selectivo, así que desvió sus pensamientos con la esperanza de que tuviera algún efecto esta vez. Y así, se la comió. Como era de esperar, sintió una enorme aura llenándolo de repente, lo que significaba que había ganado otra habilidad. Rápidamente abrió su ventana de estado para comprobarlo. Era un nuevo talento pasivo llamado visión nocturna. Este talento le otorgaba visión nocturna, una presencia muy reducida durante la noche, un aumento significativo en la velocidad de movimiento, una reducción del peso corporal y una invisibilidad completa cuando se encontraba en las sombras. Además, su habilidad de gema de contrato había subido de nivel, lo que le hizo preguntarse si estaba relacionado con su propio nivel. Si este era el caso, entonces cada vez que subiera de nivel, despertaría un nuevo talento. Esta realización lo llenó de emoción, ya que significaba que incluso podría volverse invencible. Con esta nueva determinación, Yan Ping sintió que no había tiempo que perder. Continuaría entrenando de inmediato y dado que todavía era de noche, podría probar su nuevo talento de inmediato. Unos momentos después, Yan Ping se encontraba corriendo por la pista de atletismo, su visión mejorada hacía que todo a su alrededor fuera cristalino incluso en la tenue luz. Con esto, notó un anillo peculiar tirado a un lado de la pista. Su apariencia inusual lo obligó a detener su entrenamiento y echar un vistazo más de cerca. El anillo era un anillo de asesinato, diseñado para permitir a su portador moverse sin ser detectado, haciendo que todas las formas de vida lo ignoraran inconscientemente. Yan Ping sabía que un objeto así no podía ser descartado al azar, así que usó su habilidad de evaluación para descubrir más sobre él. A través de su visión, Yan Ping vio al zorro demoníaco disfrazado de Xiu y otra figura que parecía ser el dueño del anillo. Al principio, pensó que el dueño del anillo podría ser uno de los rivales de Luo Xiu, pero rápidamente descartó esta idea, recordando que Luo Xiu era una huérfana con una personalidad gentil, no había forma de que hiciera enemigos con esa personalidad suya. Así que solo quedaba una posibilidad, además de él, había alguien más en Floro Xiu y luchando contra estos monstruos. ¿Quién podría ser? Sus pensamientos fueron abruptamente interrumpidos por la aparición del zorro demoníaco que emergía detrás de los muros. Gracias a sus habilidades pasivas, Yan Ping permaneció sin ser detectado y logró escapar de la escena sin ser visto. El zorro parecía estar buscando el anillo y al darse cuenta de que faltaba, se volvió suspicaz. Alguien definitivamente había estado allí, pero no había ninguna presencia en absoluto. Si pudieron escapar de un monstruo como él, entonces debían ser un despertado de nivel intermedio o superior. Parecía que tendría que informar a su Alteza Real y al escuchar que el zorro murmuraba esto, quedó claro que los zorros habían dejado deliberadamente el anillo como cebo. Pero sería más sospechoso si intentaba devolverlo, así que decidió quedarse con él por ahora. A las 5.36 de la mañana, Yan Ping había regresado a su apartamento, contemplando los eventos recientes y el objeto que había adquirido. El anillo no solo aumentaba su fuerza, sino que también proporcionaba ventajas adicionales. Así que parecía que las cosas estaban mejorando, pero eso era solo lo que él pensaba, porque en realidad, las cosas estaban a punto de complicarse. Afortunadamente, una intervención ocurrió, un sedeterio comenzó a llamarlo por su nombre, lo que lo sobresaltó completamente de su silla. La presencia fantasmal lo instó a esconderse, pero Yan Ping seguía en estado de shock y estaba más preocupado por identificar la fuente de la voz. Ante esto, el fantasma no tuvo más opción que usar sus poderes para calmarlo y advertirle que sus enemigos ya estaban en el edificio y se movían en grupos, listos para atraparlo. Y a las 5.40 de la mañana, los zorros demoníacos habían entrado en su habitación y Yan Ping estaba ahora en sus pijamas, acostado en la cama durmiendo. Gracias por acompañarme en este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de nada. Hasta el próximo resumen.